Música Ven que llega el cielo, que esos luceros resplandeciente Son dos luceros que siempre miran por donde voy Y acá distante miro hacia el cielo, porque parece Que son los ojos de mi mamita y que mirando estoy Y acá distante miro hacia el cielo, porque parece Que son los ojos de mi mamita y que mirando estoy Sé que iluminas el camino que recorro, mi linda mamá fecha Música Señora luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme en donde estaría mi linda mamita Señora luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirme en donde se encuentra mi linda mamita No sea maldita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella, que es solo a ella y siempre querré No sea maldita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella, que es solo a ella y siempre querré No sea maldita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella, que es solo a ella y siempre querré No sea maldita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella, que es solo a ella y siempre querré Dígale a ella, que es solo a ella y siempre querré